Y un viejito y no trajo nada por el reumatismo El reumatismo Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video Somos chuncanos, mi nombre es Dani Yo soy Javi y hoy vamos a ver un video Esperá, esperá que me lo anote acá De huevardo, chistes crueles Tengo anotado acá los chistes Todo lo que voy a decir ¿No viste que él lo tiene anotado en la mano? Los chistes Yo tengo todo anotado acá Huevardo, chistes crueles Reírse, dice Como que nos tenemos que reír Parece que es de gracia Creo que hicimos uno o dos de huevardo ya Creo que uno solo Los chistes que eran de navidad Que no entendíamos nada y claro, él los traía anotado Porque es así, es un huevón Por eso huevardo, ahí entendimos Nosotros las primeras reacciones no entendemos nada Después vamos investigando, después leemos los comentarios Por eso siempre déjenme en los comentarios A ver, estos están reperdidos, los voy a ubicar Claro, y ahí nos vamos ubicando Habíamos dicho que bardo ya, huevardo Vamos avanzando un poquito en la cosa El huevardo sería como el boludón Como el huevón Claro, pero acá sería como el boludo, el huevón Sí, el boludo Eso Y en la novela que vimos la otra vez que estaba el gilardo Gildardo No, gildardo Gildardo Acá está el nombre dardo Nos reíamos del gildardo porque sería medio como acá Que acá también decimos que es el gil El gardo, pero no gildardo Porque acá Gildardo Y saliendo Es como el huevardo Un perejil Un perejil Cuando vi que era gildardo Obviamente la actual Porque la verdadera La original no la vimos nosotros Pero nos enteramos Sebastián Martínez está allá arriba para mí Sí Sí Investigamos Y la protagonista Va, una de las protagonistas de la novela esta Del gildardo Fue la protagonista del café con aroma de mujer La original Yo veía el nombre Veía el nombre Veía el nombre Y no sabía quién era Y al final era Y viene la mujer No sé, era como Un nombre compuesto Así que bueno gente Se va a venir Huevardo No los entretenemos más Vamos a ver Qué chistes se traen Chistes crueles Vamos a ver qué sucede Vamos a arrancar con este hombre Que siempre traen su mano Porque se le olvidan los chistes Son tan Bueno, los chistes Sí, huevardo Aquí está Hazán Música sexy No hay Ese movimiento para todos felices Ya es como demasiado ¡Feliz año! El tratamiento Me metieron un chimbo el tratamiento Este es un chiste muy trágico Es muy cruel Es de una pizza Una pizza Una pizza que estaba en el cementerio Así llorando Llorando Y se acercó Y le dijo ¿Qué pasó? ¿Era familiar? No, era mediana Ahora entendimos Por qué son así los chistes Este chiste es viejo Pero es muy bueno Es de Robin Hood ¿Saben quién es Robin Hood? No es que se murió No, otro Robin Hood Ese era Robin Williams Robin Hood Salió por los caminos Así Entonces Él robaba a los ricos Entonces Lo contrario Era un político Bueno Entonces le dice Salía Tranquilo Van a creer que nadie los quiere Bueno Ya Robin Hood Salía así Pasaba un rico Así todo Y le sale Robin Hood Alto Soy Robin Hood Roba a los ricos Y le doy a los pobres Y le doy a los pobres Maldita sea Después pasaba otro rico Así todo bonito Todo estirado Y Robin Hood Alto Soy Robin Hood Le roba a los ricos Y le doy a los pobres Y venía un viejito Llevao Pero yo Llevao Pero yo Llevao Llevao Y le dice Alto Ay no Pero usted está llevado ¿Usted es pobre? Sí Soy pobre Bueno Tome el dinero Y el viejito Gracias Soy rico Soy rico Y Robin Hood Alto Es de una señora Una señora Una señora que estaba muriendo Es muy cruel también Es una señora que se estaba muriendo Sí Sí Se estaba muriendo la cucha Sí Estaba 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 Y entonces se le acerca La sobrinita Y le dice Abuelita Estás muy mal Sí mi amor Abuelita No quiero que te mueras No importa mi amor Pero es que Tú eres lo único Que yo tengo en el mundo Tranquila Que yo pensé En su futuro Yo le voy a dejar Varias cuentas A su nombre Ay de verdad Abuelita En serio En el banco No en Instagram Este es fino Este es fino Este es fino Mami Mami ¿Dónde queda el Paraná? ¿Para qué? Para nada Porque el Paraná Es una región Muy bueno Porque la señora Es así Vamos así Este es de Este es de De un bobo ¿Un bobo? Un bobo Se subió al avión No sé cómo Lo dejaron pasar Pero se subió al avión Entonces cuando el avión Ya arriba Se subió al avión Se subió al avión Se subió al avión Y el bobo Y el bobo Le abrieron la puerta Le abrieron la puerta Y le digo Uy sí Me quiero bajar Más adelante Que aquí hay un huequito Este es muy bueno Este es de Con este desempleo Tan berraco Que empieza el 2015 Un señor Fue a una empresa Entonces le dice Al señor De los recursos humanos O el jefe personal O el mismo dueño Y le dice Es una empresa pequeña Entonces Señor Yo vengo por el empleo Que ofrecen en el periódico Ah sí Claro que sí Bueno Venga Le explico Mire Esta es una máquina Muy moderna Que acaba de llegar De China Y necesita Solo un operario Ah bueno Yo creo que yo puedo Bueno Mire Muy fácil Si ve esta palanca Que está acá Agárrela Bueno Entonces con esta palanca Usted va a estar bajando Constantemente Y esta máquina Va a hacer que la banda Corra Y los troqueles Ah bueno Pero es fácil Pero tranquilo Porque con este pedal Que está acá Usted mientras baja la palanca Le va dando pedal Y ahí va haciendo Que la banda Ah bueno Pues está fácil No Pero con esta mano Que está acá Mientras baja la palanca Mete el pedal Y usted le va dando vueltas A la mano Y ahí va haciendo Que la máquina Funciona Bueno No está tan difícil Pero con esta pierna Mientras usted está Bajando la palanca Veteendo el pedal Y dándole la vuelta Usted está dándole pedal A la casa Y el mago Bueno Y por qué no me pone Una escoba en el rabo Y voy barriendo Aquí los amigos Detengo más Vengo mucho más Este también es viejo Y no me importa Este es de Un alcalde No ahorita Que empiezan Las vainas De los alcaldes Y vamos a acabar En este pueblo Con el clientelismo Y con el proselitismo Y un viejito Y no trajo nada Para el reumatismo No entiendes Más cuidado Mara mara El niño que le contaba Mara mara Y con el proselitismo Y un viejito Y no trajo nada Para el reumatismo El reumatismo El niño que le contaba La mamá Mami, mami Mi papá se va a tirar Por la ventana Dígale a ese bobo Que le puse cachos No alas Es bueno Es bueno Es bueno A ver Jaimito En una escuela distreta Un Jaimito Jaimito Todas las escuelas Son igual No hay recursos Jaimito ¿Qué me puede decir Del mar muerto? Que lo siento mucho Por eso Y en el mismo Escuela Perú a la hora Del recreo Estaba un niño Casposo De esos chinos Pero Casposo Cainalberto Se llamaba el chino Una cara de sis Ven muy bravo Muy bravo Y entonces iba a caminar Y cuando Escupió Creo que así como El pibe así El malo El malo O en algo Casposo Casposo Es así Y el rector Lagañoso Oiga Cainalberto No sea tan cochino ¿Por qué escupía el piso? Dice Porque si se escupa el cacho Me cae en el ojo Si no hay juegas Por acá tengo más Sé que tengo más Este es de un empleado No el de la máquina Sino otro Trabajando Este otro está muy ocupado Estaba allá trabajando Y el jefe lo ve Oiga Rodríguez ¿Y usted no piensa ir al velorio De su suegra? No señor Primero el trabajo Y después la diversión Fue un placer En una fiesta Estaban bailando Y entonces Y veo una muchacha Toda bonita Sentada Como Vanessa Pero bueno Y al lado Y a un gurredo Es que siempre Andan con la mano Y entonces Un man llega y dice No yo voy a sacarla A la bonita No voy a ver Vanesita Bailamos Ay si claro Pero quien saca Mi amiga Tranquila Seguridad Es que yo estoy así Porque a veces No lo escucha tanto Con los dientes Claro Y otra Que se ríe tanto Del mismo Los chistes Pero es parte Del personaje No sé si Escucharlo bien Pero está re bueno Yo creo que está Re bien armado El personaje Porque son obviamente Los chistes malos Pero la manera La manera de contarlo Como que Los chistes malos En un show Bueno hoy me voy a poner A contar chistes malos No Tiene que ser un huevón Para contar los chistes malos No me gusta Me gusta Ahora que lo entendemos más Me gusta más Todavía Este personaje Hassam es el huevón Hassam Próximamente Si viene Proculo Rico Otro de Hassam ¿Cuántos personajes tiene? Me lo bajé Ya lo tengo descargado ¿Hay más después de eso? No sé Debe haber más Que no conocemos Bueno si ustedes conocen Algún otro personaje de Hassam Que quisieran que reaccionemos Dejenos en los comentarios Eso Y suscríbanse al canal Y después busquen también Porque a veces nos piden cosas Que ya hemos reaccionado Un montón de cosas A veces nos piden cosas Que ya hemos hecho Por eso les decía Suscríbanse al canal Y ahí van a tener Todas las notificaciones Y van a ver que hay un montón Porque dice Reaccionen a Hassam Reaccionen a Juanpi Reaccionen a la culpa Tenemos un montón de videos Lo que pasa es que por ahí No estás suscrito Y no los ves Y no te aparecen las notificaciones Y no cuesta nada Suscribirte Activar la campanita Para saber cuando subimos un nuevo video Que casi siempre son todos los días Todos los días No descansamos nunca Aparte de nuestros trabajos Están más full Yo les voy a mostrar Porque Javiercito Ner Miren como tenemos acá Todos los días Bueno esto ya es mar Pero bueno Parezco huevardo Miren 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 Todos los días Miren meses y meses Y después tengo anotado acá Si el hombre computadora No está en cosas Tengo A mano Si siempre Siempre Nunca se pierde Que no se pierda Que no me pierda Bueno Bueno chicos Suscríbanse Ah no estaba escrito Que tenía que cantar Era en el otro video Suscríbanse a nuestro canal Activen la campanita Y la gente que dice Que no lo dejo hablar Que soy Viste Que soy muy Posesiva Tienen razón En los comentarios Adiós Nos vemos Chao Chao Chau